Antes de empezar el video, quiero aclarar que el guión para este video data de hace 3 semanas. Perdonen si hablo de algunas cosas que ya pasaron y fueron conocidas. Ustedes sabrán a cuáles me refiero. Mientras, seguimos con el video. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 con un nuevo video para todos mis ratis. Ya, perdonen, ni yo que creía que este fuera un video serio para variar. Pero bueno, haceros reír es mi mayor enfoque después de todo. Buenas tardes queridos paperos y gente nueva que checa el canal. Como lo notaron al principio del video, estoy probando este formato de video que es totalmente nuevo para mi y que es un cambio radical. Considerando que pues, en sí, mis videos normales no llevan mucha edición, ¿para qué les miento? Probemos un poco de seriedad, ahora soltando unos cuantos chistes por aquí y por allí. Espero que les guste y puedan compartir este video. Pero, ahora, con el tema y análisis que les traigo. Pero, empezando, este es más que nada un video que es para comunicar la situación que está sucediendo ahora aquí en YouTube. Que como saben, han pasado distintas crisis en los últimos meses. Entre otras cosas, el cambio de los lineamientos, baneado de canales mayores, programas inútiles que son controlados por niños y afectan a los creadores de contenido. Sí, te estoy viendo a ti, YouTube Heroes. Etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas noticias han sido amenazas para los creadores de contenido mayores. Pues, imaginen hacer horas. Tal vez hasta meses de videos y edición. O incluso años en el caso de algunos canales. Solo imaginen todo ese trabajo y esfuerzo tirado a la basura. Solo porque tu jefe, en este caso YouTube, la cagó. Haciendo negocios y va bancarrota. Entonces, ¿qué harías tú? Exactamente eso han estado pensando a distintos creadores de contenido grandes. Por estas últimas decisiones que ha estado tomando YouTube. Y ahora, una vez más, el ciclo comienza de nuevo. Esto y más contenido similar del chiste ha estado promocionando YouTube. Y es una realidad. No solo se ha quedado en un chiste. ¿Acaso no han visto últimamente la pestaña del fueguito que dice, tendencias, entre comillas? Si no lo han hecho, pueden hacerlo ahorita, en otra pestaña y regresar al video. Y tomen en cuenta el grave error que hay. Pausen el video y chequen. ¿Listos? Si no lo hicieron, no se preocupen. Aquí hay una captura mía. Ahora, ¿ya vieron el error? Si no lo han visto, no hay problema. ¡Acercamiento! Ahora, miren los primeros cuatro lugares. Y díganme. ¿Qué putas hacen a TV Digital un video de 15 años con un pinche padre que parece Don Cuco? La maldita Pepa y la mayor desgracia de todas que me está quitando la poca esencia que tenía YouTube. ¡Julión fucking Álvarez! Y miren, ¿les pasaría YouTube? Bueno, yo vivo en México, ¿no? Entonces, por razonamiento lógico, debería de estar videos con millones de vistas de, no sé, Fernablo, Mexvergas, o Retro Vlogs, o así cualquier persona de habla hispana, que sus videos lleguen a millones de vistas en cuestión, a veces hasta de segundos o de minutos. Pero, ¿han visto las vistas de los primeros lugares? El segundo puesto solo tiene 31 mil vistas en 14 horas. Y ni se diga del primero que incluso otros videos de más debajo de la lista tienen más vistas que eso. ¡Por Dios! ¡Incluso todos esos malditos videos de la cabrona de Pepa tienen más vistas que el primer video! ¿Pero a qué se debe esto? Ethan Klein, de H3H3 Productions, ha respondido al respecto en un video similar, donde expuso estos puntos en el YouTube de Estados Unidos. Pondré el link de su video en la descripción para los que saben inglés y están interesados en saber lo que se ve en su YouTube, pero les aseguro, es mucho del material del mismo calibre. Ethan llamó a esto, contenido pago por papi YouTube, donde básicamente estos tipos o compañías pagan a YouTube para que sus videos sean mostrados como tendencia. No suena tan malo, ¿verdad? Ahora, viene lo que sería llamada la profundidad de la situación, donde viene la pregunta, ¿y en qué nos afecta? Primero que nada, si han checado sus suscripciones, tal vez notaron o notarán que ha sido un poco reducida o se ha cancelado la suscripción a algunos canales que recuerden. Esto se debe a que YouTube, una vez más, ha cambiado su algoritmo, junto a la novedad de la barra de tendencias, entre comillas, haciendo que el contenido con más comentarios y likes estén en la más alta prioridad de promoción, junto con los videos pagados por compañías. Y debido a esto, ha cancelado suscripciones de canales con contenido que no atraen a gente de la forma nueva, aparte de los regulares que ven su canal, cambiando al mismo tiempo los videos recomendados para que veas contenido de estos canales mejores, entre comillas. Tal vez ya empezaron a pensar lo que esto significa para todos los creadores de contenido, ¿no? Si se sigue este paso y estas acciones que ha estado haciendo YouTube, tal vez en cuestión de meses, solo tendrá recomendaciones de videos de Pepa y de Julión, aparte de hacer que videos que necesites para tareas, trabajos o hacer algo en general que normalmente son los que tienen menos interacciones de comentarios y likes sean más difíciles de encontrar. Y todo esto afecta más que nada a todos los canales que buscan crecer y compartir el contenido que les gusta y quieren comunicar sus ideas, comedia, conocimientos, etc. Pondré de ejemplo a mi canal, que en este nuevo sistema es difícil empezar desde cero, sin nada más que YouTube, como muchos saltaron la fama hace años. Mi canal empezó a ser activo hace como unos 5 meses, 6 meses por ahí, más o menos, y fue difícil llegar a la linda comunidad que se ha hecho. Sin embargo, tuve que hacer mucha publicidad por fuera, haciendo live streams en Facebook, promocionándome con personas, hablando con personas, etc. Difícil, ¿verdad? Tomando otro ejemplo cercano, que es mi buen amigo Sato, ha subido videos a su canal desde 2014, llegando a duras penas ahora a 700 subs. Solo tomen en cuenta que hemos hecho esto con bastante publicidad y actividad. Después, ¿qué pasará con canales relativamente pequeños, que solo viven de YouTube? Ross O'Donovan, del canal de habla inglesa, Game Grumps, que es uno de mis canales favoritos, ha hecho un tweet hablando de esto. Solo leeré un fragmento, pues es bastante extenso. Si todo el cambio del algoritmo es verdad, y se va demostrando más y más, con futuras actualizaciones de la red, esto da mucho miedo, pues fomentará la manipulación de visitantes, por medio de sorteos y cuotas de likes, dichas en video, haciendo que otra vez, se quite la atención de contenido de verdadera calidad, y haciendo que más contenido genérico, salga a luz. Después de esto, se menciona la purga de 2011, donde YouTube, cambió su algoritmo de paga de visitas, a un algoritmo de paga por minuto visto e interrumpido, matando así, a todos los canales que hacían contenido de corta duración, con altos valores artísticos, como lo son canciones de bandas indie, animaciones, sketches cortos, etc. Un buen ejemplo de esto, es Smosh, que por mucho tiempo, fue el canal más famoso de YouTube, por su formato de sketches cortos que hacían. Sin embargo, después de la PURGA, intentaron alargar la duración de sus sketches, haciendo así que fueran de menos calidad, y con un humor bastante barato, chistes rehusados, y alargados, más de lo que deberían hacerlo. Así, que en ese tiempo, los gameplays, al ser contenido relativamente fácil de producir, y muy adaptable, fueron reinando poco a poco YouTube, junto con los vlogs, pues tal vez no lo sepan, pero el número mágico en YouTube, son 10 minutos. Pues todos ven videos, si son solo de 10 minutos, ¿no? Y lo ven completo, aprovechando al máximo, lo que pueden sacar, de estos videos. Aún así, el contenido, no es el mejor. Así que, pónganse a ver todos los videos de Master Papa, que casualmente todos, son de la misma duración. ¡Yay! Pero bueno, regresando al tema. Ahora que conocen las acciones de YouTube, les comentaré de una alternativa, que ha sido traída a mi atención, pues ha sido mencionada, muchas veces en las cuentas de Twitter. La plataforma lleva el nombre de, ¡Bitme! Esta plataforma, es muy parecida a YouTube, y tiene una muy linda comunidad en crecimiento. Si quieren empezar a crear contenido, denle una probada a Bitme. He hablado con ellos, y son muy atentos, y se preocupan por sus creadores. En este momento, solo hay uno que otro canal en español. Pero si más gente la conoce, se podría crear una comunidad hispanohablante más grande. Así que intenten compartir este video, como más gente se entere de estos cambios, y pueden ayudar a esa gente, que les ha sacado más de una sonrisa. Y ha alegrado su día. Así que siguiendo chupando a Bitme, de una vez, suscríbanse a mi canal de Bitme, donde subiré al menos 3 veces por semana. Espero que el video no haya sido tan largo, y que hayan aprendido, aunque sea un poco de este video. Y obviamente, que les haya gustado este formato. Si quisieran más de esto, pónganlo en los comentarios. Muchas gracias, y nos vemos en el próximo video.